¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de 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 con los procesos que se celebren. Perdón, eso era, son cuatro precandidatos de aquellos seis que en principio se reunieron con el presidente de la República. Y en torno a eso, ellos están unificando criterios, un derecho que le asiste, sea uno, sea dos, incluir o excluir, nadie le puede trazar pauta a uno para su propia estrategia. Ellos así lo entendieron, eso hay que respetarlo. Ahora, el presidente Fernández no va a dar marcha atrás, no hay espacio para marcha atrás, y cada día estará más inmerso en el propósito primero de que el presidente Medina termine con un buen gobierno, como debe de ser. Segundo, que se respete la Constitución de la República. Y tercero, que no hay marcha atrás. Fue una reunión de corrientes internas, no de precandidatos. Yo no le voy a llamar corrientes, pero es una reunión que la decidieron ellos y ellos deciden a quién convocan. Yo no veo, eso no tiene nada de pecaminoso.